Sitúate en un lugar cómodo, donde no te vayas a quedar dormida. Mantente con la espalda recta y los hombros hacia atrás, pero relajados. Cierra tus ojos y comienza a inhalar y exhalar a tu ritmo, inhalando por la nariz, llenando tu abdomen y exhalando por la boca, vaciándolo. Inhala llenando tu abdomen y exhala, vaciándolo. Continúa inhalando y exhalando a tu ritmo, con calma, tranquila. Inhala llenando tu abdomen y exhala, vaciándolo. Inhala llenando tu abdomen y exhala. Cuando estés totalmente relajada, muy despacio, abre tus ojos y observa a tu animal. Observa su respiración. Al principio tu respiración será más lenta, pero poco a poco ambas se irán igualando. Inhala llenando tu abdomen y exhala. Continúa con los ojos abiertos o ciérralos, como te sea más fácil o cómodo. Dirige tu mirada o tu energía, si tienes los ojos cerrados, hacia su primer chakra, muladhara, su elemento la tierra. Céntrate en él y observa su potente luz de color rojo, si da vueltas, lento o rápido, su intensidad y su luminosidad. Con toda tu atención en la sanación de tu animal. En su instinto de supervivencia, sus glándulas suprarrenales, su aparato digestivo y su columna vertebral. Transmítele estas palabras. Estoy seguro. Estoy seguro. Estoy protegida. Estoy a salvo. Yo soy. Yo existo. Yo existo. Yo existo. Y transmítele también este mantra. Lam. 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 Dirige tu mirada o energía hacia su segundo chakra, su adhistana, su elemento el agua. Céntrate en él y en su luminosa luz naranja. Observa su movimiento y su intensidad. Pon toda tu atención en la sanación de tu animal. En sus emociones, su sistema urinario, bazo, gónadas, ovarios, próstata y testículos. ¡Gracias! 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 Transmítele estas palabras. Soy un ser hermoso y único. Acepto. Acepto la vida con pasión. Su mantra es BAM. 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 Dirige tu mirada o energía hacia el tercer chakra, Manipura, su elemento, el fuego. Céntrate en él y en su potente luz amarilla. Observa su intensidad y su movimiento. Pon tu atención en la sanación de tu animal, en el control de su mente, su aparato digestivo, páncreas y vesícula biliar. Transmítele estas palabras. Me acepto a mí misma, a mí mismo y confío plenamente en mi valía. El mantra es RAM. 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 Dirige tu mirada o energía hacia el cuarto chakra, Anahata. Su elemento, el aire. Céntrate en su brillante luz verde, en su intensidad y en su movimiento. Pon tu atención en la sanación de tu animal. En el amor, en el amor, la compasión, su sistema circulatorio inmunológico, su hígado y sus pulmones. Transmítele estas palabras. Me amo sin condiciones. Me amo sin condiciones. Doy y recibo amor eternamente e infinito. El mantra es YAM. 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 hacia el quinto chakra, visuda, su elemento, el éter, céntrate en él y en su potente luz azul turquesa, en su movimiento e intensidad. Pon tu atención en la sanación de tu animal, en el habla y autoexpresión, tiroides, sistema linfático, bronquios, cuerdas vocales y oído. Trasmítele estas palabras. Me expreso correctamente en todo momento. Me comunico con eficacia con todos los seres con los que me encuentro. El mantra es HAM, HAM, HAM. Dirige tu mirada o energía al corazón. El sexto chakra, su elemento, el espacio. Céntrate en él y en su luminosidad, de ese azul índigo, azul intenso, en su movimiento y en su intensidad. Pon tu atención en la sanación de tu animal, en su intuición, la percepción, su sistema endocrino, ojo, ojo, senos nasales, glándula pineal y sistema nervioso. Transmítele las siguientes palabras. Confío en mí y sigo mi sabiduría. Entiendo el verdadero significado. Entiendo el verdadero significado de todas las situaciones de mi vida. El mantra es XAM, XAM, XAM. El mantra es XAM. Moneta chakra. Nauha. Azkara, sacra, Sassarara. Su elemento, la luz. Céntrate en él y en su intensa y luminosa luz violeta En su movimiento y su intensidad Pon tu atención en la sanación de tu animal En la conexión con la divinidad Su cerebro Glándula pituitaria y cuerpo energético Transmítele las siguientes palabras Honro lo divino en mi interior Y en todos los seres vivos El mantra es OM 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 Dirige tu energía o mirada al octavo chakra El chakra brachial Situado a la altura de las escápulas En ambos lados del cuerpo Su color es oscuro y transparente Y posee una gran luminosidad Es el centro energético principal Y está unido al resto de chakras Relacionado con el vínculo entre humano y animal Céntrate en él Y pon tu atención en su movimiento e intensidad Ahora visualiza Cómo se va uniendo a cada uno de los siete chakras A través de su luz Es una luz luminosa e intensa Sanadora y amorosa Y está en perfecta conexión y armonía Con todos los chakras de tu animal Siente el goce de tu animal Sintiéndose libre de bloqueos energéticos Siente su liberación Siente su armonía Siente su luz Siente su luz Siente su luz Y bienestar Siente su luz Siente su luz Siente su luz Siempre recuerda Darle las gracias Por permitirte disfrutar De este momento tan especial Las dos juntas Los dos juntos Sin abrir los ojos Comienza a volver al aquí y el ahora Muy despacio Hazte consciente de tu respiración Toma conciencia de tu inhalación de nuevo Toma conciencia de tu inhalación y exhalación Cuando estés preparada Comienza a mover tus manos y tus pies Tus brazos y tus piernas Tus brazos y tus piernas Despereza todo tu cuerpo y estírate a tu ritmo Cuando lo sientas Cuando lo sientas Y muy lentamente Puedes abrir tus ojos Y por favor no se te olvide hacerlo Con una gran sonrisa Y por favor no se te olvide hacerlo Y por favor no se te olvide hacerlo ¡Suscríbete al canal!